A través de la academia, además del tema de la investigación que es importantísima, en la que ahora ya están más interesados los estudiantes universitarios, también articular estos lazos, estas relaciones, estos convenios marcos, como mencionaba Alexandra Ocles de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre la universidad y el sector público. Yo creo que siempre hay que aunar esfuerzos. La sociedad es una sola, la sociedad ecuatoriana es una sola, por tanto hay que tratar de articular los esfuerzos desde la academia, desde el sector público y desde los medios de comunicación. Resulta contraproducente que se realicen esfuerzos aislados, por más positivo, por más objetivos loables que existan. Si están aislados, un poco pierden la fuerza y no van a lograr el objetivo que se lograría si fuera una acción articulada.